Una de las, bueno, no una, perdón, la primera profecía, la primera profecía en la Biblia donde se anuncia la venida del Mesías es en Génesis 3.15 donde Dios hace la promesa que de la semilla, de la semilla de la mujer vendría genéticamente el Mesías prometido y de la semilla de Satanás vendría genéticamente el que se opondría al Mesías y esto es una cosa maravillosa porque pues hasta 1954 que se descubre por el Dr. Watson y el Dr. Crick el ADN o el ácido desocirrinobucleico podíamos nosotros comprender y entender por qué José no podía tener relaciones con María y esto es impresionante, la Biblia está llena de evidencias científicas, biológicas, genéticas, físicas, arqueológicas, antropológicas repito, la Biblia tiene y contiene la información más antigua de todas las disciplinas académicas que podamos encontrar y aquí encontramos algo maravilloso como es posible que hace 5.500, 6.000 años cuando fue escrito por Moisés el libro del Génesis pueda la Biblia, pueda la Biblia, señores ateos que nos escuchan, agnósticos y escépticos cómo es posible que podamos encontrar en la Biblia las leyes de la genética anticipándose con siglos de anticipación a cuando fue descubierta hasta 1954, 1860 por Gregorio Mendes las leyes de la herencia pero esta semilla encontramos ahora que se descubre todo el ADN de que la semilla pues realmente no la lleva la mujer la semilla la portamos nosotros los hombres la mujer recibe la semilla porque la palabra semilla es la palabra cera con zeta que significa esperma y se tradujo esperma en la septuaginta que es la versión de la traducción del hebreo al griego en el Nuevo Testamento entonces la Biblia estaba profetizando que vendría un esperma algo que se transmitiría genéticamente hasta el nacimiento de Cristo por eso María tenía que descender de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá para que se cumpliera realmente que el Mesías tenía esas credenciales que lo avalarían realmente como el enviado por Dios y no toda la historia de los falsos profetas y los falsos líderes religiosos y los falsos gurús que han aparecido en la historia que no han tenido nada que ver con la salvación y la dirección del ser humano así que esta profecía de Génesis 3.15 es maravillosa desde el aspecto científico, teológico, social, biológico, etcétera, etcétera porque ya la Biblia estaba anunciando que el nacimiento del Mesías sería virginal en otras palabras, si la mujer no trae la semilla como era posible entonces que de una mujer virgen naciera el Mesías y para ser virgen pues tenía que haber tenido relaciones no podía tener relaciones con un hombre pero al decir virginalmente, estaba hablando ya en Isaías 7 también que Cristo tenía que nacer de la mujer sin heredar el cromosoma Y que es el que transmite el pecado del varón a la mujer no es que la mujer no tenga pecado quiero dar a entender de que tenía el Mesías que nacer sin el cromosoma Y para que pudiera realmente nacer y morir por nosotros en una cruz y el Mesías no tener pecado Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo